Este disco que ya es la tercera placa de ustedes, cuéntenos un poquitito cómo viene. Sí, mirá, salió a mitad de este año, la producción sin siendo la misma, por Ale Vásquez, el sello es Universal. Y bueno, nada, estamos muy contentos con el disco, la verdad que... Usted es la tapa, ¿no? El disco, querido. Ahí está la tapa, se llama In Mundo. Es tremendo, es una bala justamente ya In Mundo. Una bala alada. Es una bala alada, es tremenda. Ojalá lleguen así las balas. ¿En qué consiste, no sé si hay como una unidad temática o hay alguna coherencia entre las letras? Sí, un poco nosotros dentro de lo que es el rock pesado, por lo que tiene que ver con lo musical, hacemos un poco de todo, ¿no? Hay punk, hay cosas más pesadas, más tranquilas, cosas más experimentales, y un poco tiene que ver todo eso también con la letra. Si bien está claro que el In Mundo tiene algo que ver con una situación actual, no solo de... Que se vive, por supuesto, en todos los países, donde vemos grandes desastres, grandes guerras. Y que, bueno, se habla de todo un poco, ¿no? El primer tema se llama Histeria TV. Es tremendo, digamos, todos los grupos han tomado una temática así, ¿no? Exactamente. Los piojos, con respecto a lo que está sucediendo. Ataque. Ataque también. Y también, supongo que si el arte no refleja lo que sucede en la sociedad, o sea, no tiene ninguna función, ¿no? Sí, es como que a nosotros un poco, cuando hablamos de... Cuando empezamos a hacer las canciones y hablar de lo que justamente se va a tratar en el disco, es inevitable no canalizar, por lo menos, lo que hacemos nosotros en lo que vivimos, digamos. Es imposible esquivarle a eso, pero bueno, no es lo único que hay en el disco, ¿no? Hay historias, justamente el tema que hablábamos antes, que es el que ama lo que hace, tiene que ver con otras cosas. Hay también temas que están escritos más de un lado romántico. Acá Corbatas es el que las escribe las letras, pero me parece que lo bueno es eso, ¿no? Poder hablar un poco de todo. No somos ni una banda, ni política, ni nada, no nos interesa mucho. ¿No son comunistas? No, de la comunión... Estuvimos en Cuba, pero no. Uy, qué desastre. No salen más de esas. Fue casual. Es un camino de ida. Es un camino de ida, exacto. Así que... Sí, bueno... Venezuela, todo mal, todo mal. Por favor, no lo digan. El eje del mal. No lo digan porque... ¿Eh? El eje del mal, la cara. Sí, acá está el pollo. Sí, un desastre. Viene la gente que está ahí. No sé cómo se informaron. Acá han llegado unos... No, grandes. Siempre vienen, aguantan los chicos acá de la banda. O sea, que vas al supermercado y están ahí. Están ahí en todos lados. Comprate este, te dice. No te compres aquella azúcar. Qué bárbaro, hay que hacer pan. Chicos, en la base de ustedes, en la primera oración dice algo así como... Son chicos buenos, pero duros. ¿Por qué hay que aclarar que son chicos buenos? Sí, la verdad que... O sea, era necesario. No era necesario. Con nuestras caras se dan cuenta de que muy mal no podemos ser. Con la cara, claro. Salvo aquel que se dejó la barba. Sí. Ahí puede parecer un poquito más malo, pero mirá. Pero después la letra romántica, ¿quién la compuso? La compuso él mismo, el corazón de Melón. ¿Te da cuenta cómo es? Detrás de estas apariencias de hombre duro hay un tierro. Hay un tierro, ya las chicas lo sabemos. Detrás de esa campera de cuero. Después hablamos, atrás de la coraza de cuero. No sé, es un acorazado. Siempre tengo que pasar por usted. Si no se presenta acá con 13 pesos, no se lleva nada, le aviso. Masivo, masivo. Tiene semana completo. Bien, discúlpenme que todavía se mezclan los negocios. Porque se pone nervioso, ¿se da cuenta? Bien, yo los he citado, nada de punk, quise yo, nada de eso. Quiero hacer una balada tranquila. Ellos con tal de querer venir acá, dijeron, bueno, aceptaron. Vamos a hacer un bolero. Yo les voy a pedir, por favor, sí. Porque a mí me gusta el bolero. Es así, es tipo de transformarlos. De transformarlos, de sacarlos de toda esa cosa que tienen en la cabeza. Así. No, vamos a hacer boleros. Tomar a las bestias. Tomar a las bestias. Exactamente. Entonces, yo voy a pedirles, por favor, si podemos interpretar a mi manera. A tu manera, la hacemos. No, no. Sí, a mi manera, la hacemos el tema. A mi manera, de que no me acuerdo, Benítez. Polanca, mi amor. Polanca, bueno, hacía una interpretación, Polanca, pero el origen viene de un francés que no me acuerdo cómo se llama. Claude François. Claude François. Mierda. Bien. Bien. ¿Ustedes sabían eso? No. Pero todo lo que ya se aprende. No, no. Podría ser. Que Fran Sinatra también se la había robado. No, 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 no. Bien. Es lamentable. Bueno, vamos a tocar E como corresponde. Por favor. Nada de pogo, los chicos, ¿eh? Nada de pogo. Chicos. Tranquilidad. Tenemos rondas de la mano. Besitos. Todo tranquilo. Nada más. Bien. ¿Me puede poner el piano, el señor? A ver cómo suena, maestro, eso. Ahí va. El fin, muy cerca está, lo afrontaré, serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré, Sandro. Sinceramente, me ve la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar con mi manguera. 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 Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Jugué sin descansar con mi manguera. Jugué sin descansar con mi manguera. Jugué sin descansar con mi yo solo. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que infierno fui y que afronté ser como era. Y así logré seguir a mi manera, porque ya sabrás que el hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué decir, ni qué decir, no quiero hablar, ni qué fingir, puedo llegar hasta el final a mi manera. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Lonplay! ¡Maravillosos, tremendos!